Hijo, ¿me puedes traer un vasito con agua, por favor? Vaya, ahorita. Ok. Gracias, hijo. Muy amable. Hijo, ¿me podría traer el celular? ¿Me puede traer el inmueble, por favor? Sí. Ok. Gracias, hijo. ¿Quién está besando? Gracias, hijo. ¿Qué diferencia hay entre un hijo que se porta bien? Yo hubiese querido portarme bien con mi papá. Yo no me quedo de mi hijo. Yo me corté tan mal con mi papá. Hasta la fecha, hasta la fecha me arrepiento mucho de cómo me porté con él. Y mi hijo se porta bien conmigo. Y mi hijo se porta bien conmigo. Para que se dé cuenta de cómo me portaba yo con mi papá. Y felicitarlo también. Porque es un excelente hijo. Y no tengo el... O sea, queja de él. Así que... Así que... Sí, me voy a contar mi historia. Hijo... Me podría poner la atención un momento. Sí. Yo quiero contar mi historia de cuando yo era pequeño. El señor me tiene harto, men. Tanto que me meten en mi vida. Caso él de aquí viene a trabajar, men. O no se muera. Ni falta me va a hacer, men. Ey, ¿qué te pasa, viejo? Ah, no ve nada, bo. En la casa. O solo peleando. Paso con mi papá. Vieras que me tiene harto ese viejo. Sí, pero vas a hacerle caso. Acuérdate que ellos quieren un bien para vos. Pues vos tenés que hacerle caso a ellos. Por eso. Pero yo siento que si él se metiera a dar un poquito. Pero meterse en todo con uno. Que me manda que le mueva cualquier cosa. Que le vaya a traer cualquier cosa, men. Sí, pero él te da un bien para vos. Pues eso es un bien para vos. Acuérdate que ellos quieren lo mejor para vos. Pues vos tenés que hacerle caso, viejo. Hacerle caso a tus papás. Eso sí, pero mucho se meten en mi vida, bo. Y eso me cae mal. Hasta mejor quiero que se muera. Y hasta va a ser un gran descanso para mí. No, pero no, no tiene que ser así. Si ellos te dicen algo, pues es porque quieren que sea lo mejor para vos. Pues vos tenés que darle lo mejor a ellos, ¿me entiendes? Por eso. Pero mejor hasta me voy a independizar para no verle la cara del señor, que me tiene harto. Sí, pero no tienes que ser así con tus papás. Tu papá de ellos quieren lo mejor. Vos tenés que ser siempre, ser todo con ellos, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí voy a ver, que me lleve bien con él, porque me tiene harto. Vos tenés que tratar la manera de llevarte con ellos. Voy a tratarle. Platicar con ellos, platicar y para que ellos, tipo así, explicarles qué te pasa, que por qué te sentís mal, pues tenés que hacer con ellos todo, pues. Sí, bueno pues, voy a tratar vos. Lo bueno, bien. Voy a terminar acá. José, José, ¿qué quieres, pues? Cásame la pastilla, digo que a las once me tocaba que tomármela. Y porque me levanto a las diez y media, pues, y a las once la toma. O sea, huevón. No, pues. Solo a mí me anda diciendo. ¿Y dónde la tiene, pues? Cuatro. Dios, es que ustedes fíjense. El mejor se está haciendo. Para así, miren, me levantado. ¿Qué voy a hacer? Me aguanto, me salía. Chau, yo soy un bombo. Me gusta la pastilla, ven. Quieres artes, será? Quítame la boca, José. Yo no me la puedo tomar. Ahora la boca, apé. 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 Se está tragantando, men. Mire, ven. Yo llamé el para el trabajo. Y si usted quiere comida, allá está la cocina. Voy a ver qué busca. Oiga. Yo voy a salir un rato y... ¿Qué me importa si usted va a salir? No está, ahora ahí se va, ¿eh? Por fin aquí un estorbo me está tiendo en esta casa. Tal vez le pegue un carro. Ojalá que Dios... No me vaya a estar llamando, porque yo estoy ocupado en el trabajo. No, que Dios te perdón. ¿Y ahora qué te pasó? Por culpa suya se me olvidó el bolsón, viejo decrépito. Ya se nos van a tirar el paño. Ay, no vas con mi rodilla. Ay, no vas con mi rodilla. Ya no vas con mi rodilla. ¿Qué oye? ¿Qué? ¿Qué estás pidiendo o algo? Ay, hijo, ayúdame. ¡Levántese! Ayúdame. Que no es hombre, pues. Ayúdame, José. Para que estés crépito, pues, viejo. Ayúdame, José. No jodas, ve. José, ayúdame, hijo. ¿Para que le levantes y no puedes, pues? Ay, ayúdame, hijo. Ay, hijo. Ay, José. José. Ay, cómo ha cambiado de tiempo. Recuerdo cuando José estaba chiquito. Aquí todavía tengo una foto de él. Ay, mis rodillas. Ay, no las aguanto. Ay. Ay, José. No me acuerdo cuando José estaba chiquito. Ay, mi amor. Cómo olvidarme de que está lindo. Ay, qué buena escuela. De tan rebelde. Que está para algún día no le pague más la vida. Se siente, se siente. Se siente lindo. Lindo, no sé qué tipo. Yo no sé por qué ha cambiado tanto José. Y que él era tan bonito de vida. ¿Por qué la vida está así? Hablando de que la vida no nos hace mal a él. Lleva a Dios por la vista de a mi madre. Ay, José. Qué injusto, tan presente que se ha hecho. Ay, mi hijo. Miren, pues. Salgo enfrente. Entro enfrente. ¿Cuándo dejas de chingar, pues? Ay, José. ¿Ya hizo la comida tan siquiera? No puedo, José. No jodas usted, men. Solo el enfermo está haciendo. ¿Cuándo va a mejorar, pues? Sí. A mí me va a tocar hacer la comida, men. Ay, me crees comidita. No jodas, José. Solo para mí. Ay, no puedo aguantar. Ay, no puedo aguantar. José, cómo ha cambiado. Yo le he dado buena educación. Ay, ay, José. ¿Qué quieres, pues? Ay, José. Señor, mermin. ¿Y hoy qué está haciendo? Ey. Levántese, pues. No hagas enfermo. Papá. Papá. Levántese, no se haga el enfermo. Que yo no estoy jugando, oiga. Papá. Papá. Levántese, pues. Mire, pues. Levántese. Yo sé que está jugando. Por favor, levántese. ¿Qué hice? Levántese, por favor. Papá. Levántese. Levántese, por favor. ¿Qué hice? Usted no lo merecía. Ay,. Salud. Bien. Alguien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video